En esta noche se llegó a un acuerdo que permitirá congelar y luego reducir los salarios de los congresistas. Además, hubo decisiones frente al beneficio de casa por cárcel para los investigados o condenados por corrupción. La mesa técnica del Congreso, que analiza los proyectos relacionados con la lucha contra la corrupción, logró esta decisión. El primer acuerdo es que una vez aprobado el proyecto, se congelarán los salarios de los actuales congresistas y que a partir del año 2022 los nuevos parlamentarios devengarán ya no 40 salarios mínimos, sino 25. Podemos decirles que la reducción será inmediata. Desde el año entrante empezará vía congelamiento y en el 2022 los congresistas que entren, entrarán ganándose el tope máximo de 25 salarios mínimos. Y que para aquellos cargos que son de elección uninominal y que tienen periodos institucionales, si se dé la reducción inmediatamente lleguen los nuevos elegidos. En cuanto a los otros altos funcionarios del Estado, como ministros o magistrados, entre otros, se les congelará su salario anualmente hasta que queden en el equivalente a 25 salarios mínimos. También hubo acuerdo en otro punto que estaba incluido en la consulta anticorrupción. Se acaba toda clase de privilegios que tienen que ver con la privación de la libertad para los delitos contra la administración pública, es decir, aquellos delitos de corrupción. Se espera que el lunes sea presentado el paquete de proyectos anticorrupción.